Dime mi vida En tu cariño Si tú supieras mi vida Cuanto he sufrido No existe nada en el mundo Para comprarte Besos y risas De tu tristeza Dame felicidad Mi vida Dame felicidad Dame felicidad Dame felicidad Dame tu cariño Dame tu calor Dame felicidad Ay que sabroso Está en mis ojos Dame felicidad Baila, baila, baila conmigo Baila conmigo este son Dame felicidad Dame felicidad Dame tu calor Dame felicidad Tumba que tumba Tumba, tumba, tumba Dame felicidad Baila, baila, baila Qué rico y qué sabroso Dame felicidad Este es mi ritmo Te llamo a ti para gozar Qué rico Qué rico Sabor Baila, baila conmigo este son Qué rico y qué sabroso Dame felicidad Dame felicidad Báilalo, báilalo Que rico es mi son Dame felicidad Dame tu calor, dame tu querer Dame felicidad Caballero como dice este son Pero que rico y que cabroso Dame felicidad Dame tu calor Dame felicidad 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 Dame felicidad